Buenos días Don José nos encuentra ¿Qué pasó? ¿Qué le podemos ayudar? Ahí viene el acuario ¿No? ¿Qué pasó? Yo no puedo estar acá ni tu opa Ustedes tienen que defender grave No, yo no estoy pensando Buenos días ¿El señor José? Él no se encuentra en ese momento en el video En serio Queremos poner una orden de apoyo Necesitamos que por favor se hagan un bien Tranquilo Tranquilo, ya no vengo A ver, a ver, espéreme Hablamos con el abogado Permítame, permítame A ver, primero escúchame Yo soy actuaria del juzgado civil Vengo a dar cumplimiento a una orden De desalojo Aquí traigo una cédula de notificación En quien me está manifestando que necesita ver una orden Por el juez Es un acuerdo de fecha Es un acuerdo de fecha 2 de diciembre del año 2019 Y de fecha 24 de agosto del año 2022 Entonces por ese motivo Yo le solicito por favor que desalojen el área Para que nosotros Necesito la hoja Tomarle fotos Mandársela a mi abogado Y mi abogado A ver, a ver señor Si no, no se va a hacer las cosas Mire, le comento Sí Yo voy a dar cumplimiento a una orden judicial Si ustedes no me permiten el acceso Voy a solicitar que cada uno de los elementos Empiecen a subir a personas a las patrullas Se van detenidas Para que yo pueda llevar a cabo la dirección Entonces por favor Mírame Espérame Hay un procedimiento Y hay amparos Y hay amparos Hay un amparo Ya no hay amparo Claro que sí Claro que sí Hay amparos A ver Los amparos Yo traigo aquí el expediente Los amparos Todos se fueron para abajo Las suspensiones definitivas Entonces por eso Yo estoy facultada desde este momento Llevar a cabo la dirección Entonces es la última El último momento que le digo No, pero